Si lo he escuchado, verifican la Contraloría y que si no tiene dientes y que si quisieran que hiciera más cosas, pues está en sus manos, el Legislativo tiene que diseñar la Contraloría que quiere, entonces ya los veré legislando sobre el tema, o sea, lo conocen muy bien, así que me da mucho gusto conocerlos y claro que voy a instalar la legislación para que tengan la Contraloría como la quieren tener, pues ese es un trabajo de modificar la ley orgánica, la ley de responsabilidades y otras leyes que ya tendrán ustedes en el Congreso, espero muy pronto. Díganme, estoy para servirles. Contralora, en este momento el objetivo de reunirnos con usted no es específicamente para tratar el tema de la estructura orgánica del Estado, sino teniendo su responsabilidad dentro de la estructura actual como Contralora del Gobierno del Estado, venimos a presentar una muy seria denuncia por fraude que está cometiendo el entonces director de FEMOT, señor Alcaraz, en colusión con el Secretario de Hacienda, en resultado de un crédito de 600 millones de pesos, que fue autorizado por esta soberanía del Congreso del Estado en la legislatura anterior, y sus recursos no han sido demostrados, se esfumaron, ese dinero se esfumó del FEMOT, no tiene origen y aplicación. Quiero decirle, señora Contralora, que le pedimos toda la información con tiempo y con razonamiento, y la última respuesta fue que no sabía FEMOT dónde estaba el dinero, y la Secretaría de Hacienda tampoco sabía dónde estaba. Estamos presentando aquí, por favor, para que nos hayan recibido los hechos y la denuncia respectiva, para efecto de solicitarle que usted tome cartas en el asunto, de acuerdo a las atribuciones que actualmente tiene como Contralora del Estado de Sonora. Muy bien, pues la verdad es que sé que no vienen a ver lo de la estructura orgánica, pero pues yo los quise aprovechar, si ya los tengo aquí, ¿no? Habría que empezar el diálogo en ese sentido. Esta es una, lo que comenta ya, el ISAF está también en el proceso de revisión, y es un asunto que también han detectado, lo estamos revisando, lo está revisando el ISAF, estamos o están en proceso de proporcionar la información que se tenga que proporcionar, y si no, sepan ustedes, pues que haremos lo que de acuerdo a derecho corresponda, por eso no se preocupen. Yo también quisiera comentarle ahí respecto a lo que nos está comentando, efectivamente, sin embargo, con los elementos que hay, la acción o las responsabilidades del ISAF, que son independientes de la propia Contraloría, y en nuestro criterio, lamentablemente, ya existe, digo, en serio, lamentablemente, encontramos irregularidades muy graves. El solo hecho, Contralora, usted lo debe tener claro también, a pesar de ser nueva en esto, de que no se nos informe, de que no se cumpla con los procedimientos administrativos indicados, o con las normatividades administrativas indicadas, ya es una situación, o una violación grave, al manejo de los recursos. Por eso, nosotros, preocupados por esta situación, decidimos presentar ante usted esta denuncia. Entonces, de hecho, el ISAF, textualmente, nos ha dicho que en este momento está rebasado, puesto que ellos no pueden hacer más ya con esa situación. Entonces, al margen de que el propio ISAF pudiera también plantearle a usted y a la Procuraduría General de Justicia del Estado alguna otra irregularidad o denuncia, pues hay que buscar que se agilicen esos trámites para determinar qué pasó con 600 millones de pesos. Es increíble para nosotros como diputados, como diputados, como bancada incluso, aunque inicialmente el diputado Pernos, de la de Rubio, es el que ha llevado siempre la iniciativa en esto, que se nos diga que no existe documentación o que no pueden decirnos dónde pueda parar 600 millones de pesos. Creo que eso es algo muy lamentable y muy grave. Usted va a encontrar seguramente en el ejercicio de su trabajo las violaciones administrativas que se cometieron en este proceso. Y por lo menos eso es lo que nosotros deseamos que se inicie en esta investigación y que seguramente tendrá que llevarse a cabo y seguramente tendrá que afinar las cosas. Lo iniciaremos. No tenga duda. Digo, de hecho, de alguna forma está detectada también por un órgano independiente como es el ISAF. O sea, con esto quiero decir que lo tenemos que hacer, pues ya ni siquiera es cuestión de voluntad. Y si hay responsabilidades, pues las fincaremos. De eso ustedes no tengan la duda. Claro, qué bueno que están aquí. Qué bueno que están preocupados. Y yo creo que eso es parte de la labor que tenemos que hacer todos. José Ángel, la recibimos. Por supuesto. Y por supuesto que lo investigamos y estaremos en contacto y le daremos seguimiento. Ustedes no tengan duda de que queremos lo que tengan en cuenta. Yo, como ustedes saben, vengo a este puesto sin compromisos y pues yo voy a actuar conforme a derecho. Les agradezco la denuncia, les agradezco su interés y lo vamos a revisar. Y aprovechando, Contralora, le comentamos que acompañando la denuncia viene también información, información que recabamos nosotros como bancadas. También, para que no esté batallando con piena información. La información aquí se le estamos mostrando para que pueda hacer la investigación y esperamos resultados pronto. Muchísimas gracias. Revisaremos toda esta información y actuaremos conforme a derecho. A veces quisiéramos resultados más, o sea, sí expeditos. A veces no podemos tener resultados expeditos. Pero, por supuesto que lo vamos a investigar. Vamos a escuchar a las partes involucradas y les reitero, se actuará conforme a derecho. Les agradezco mucho que hayan venido, les agradezco mucho su interés y así los quiero ver interesados en todos los asuntos, independientemente del color o del partido. Yo también tengo dudas sobre algunas cosas que quisiera aprender con los legisladores. Lo tenía cuando estaba yo en mi actuación del lado ciudadano. Todavía estoy tratando de entender este otro lado. pero hay muchas cosas que voy a necesitar que acá en corto me expliquen para poder entender algunas cosas que no entendí del presupuesto. Cuando se aprobó la tenencia y eso y de cómo quedó el presupuesto, algunas cosas no entendí. Yo después les pediré que me ayuden a entenderlo desde el punto de vista del Congreso, ¿no? y qué hace con ese incremento. Este es un tema que no tiene que ver, pero sí es una duda personal. Yo estaré cerca de ustedes para que me platiquen cómo se manejan también esos recursos que tiene por ahí el Congreso. Me dicen que hacen obra y todo ahí en el Congreso, ¿no? Mire, si se refiere específicamente a la partida, yo creo que hay que ponerle nombre. Si se refiere a la partida, con mucho gusto, también está normal. Ojalá tenga el tiempo y tenga la... Yo sí quiero que me explique porque desde allá me gustaría entenderlo. Evidentemente, alguien le está planteando la partida legislativa, que es precisamente la del PAN. ¿Sí? O sea, que si hacemos obra, también no hay problema. Cuando Augusta y estoy a su disposición en lo personal, estoy seguro que mis compañeros están bien. Completamente. Eso no tiene que ver... Eso no tiene que ver... Digo, no lo estoy diciendo desde el punto de vista ahorita de Contralor. Estoy diciendo de Ciudadanos. Siempre fue mi duda. Curiosamente, es el mismo argumento del PAN. Curiosamente. Nada más le digo como curiosidad. No, no, espérenme, espérenme, espérenme. No, es la misma línea. Yo soy un ciudadano y no soy panista. Qué bueno que sea curioso, pero yo, por ejemplo, les puedo decir que yo sí vi cuando aprobaron la tenencia, por ejemplo, y vi ese tipo de detalles que no me quedaron claros. Yo no digo que son correctos o incorrectos. No los estoy calificando. Lo que he dicho es que fuera del tema me gustaría conversar con ustedes y que me ayuden a entender lo que no entiendo. Mándeme. Bueno, no es el tema. No, no es el tema. Yo lo dije como ciudadano. El tema es este. Si quiere, aquí lo dejamos. Eso es lo que digo. Pero no, no, no. Eso es lo que digo. Tiene usted toda la razón. Perdón. No tiene ese tema de que no viene aquí. Perdón. Antes de que... A ver, le decía, por favor, necesitamos nada más las copias de traslado, Para que no haya ahí dilación. Sí, perdón. Sí. ¿Las tienen todas? Sí. Perdón, perdón. Perdón, pero yo lo que iba es que y lo que quise decir y a lo mejor lo dije mal, pero lo reitero es que me gusta mucho verlos interesados en todos los temas. Y creo que así tiene que estar el legislativo y creo que así tienen que estar los ciudadanos. Se los agradezco de verdad, les agradezco mucho porque esto es lo que necesitamos. O sea, qué bueno que si tienen elementos, se presenten. Este es el proceso que necesitamos y no de pronto que se comenten cosas sin tener los elementos que nos permitan actuar. Qué bueno, este es el proceso que se debe de seguir. el que ustedes están siguiendo. Bienvenidos, lo vamos a investigar, lo vamos a analizar y estamos para servirles. Eso es lo que debe de quedarles. Y aquí nomás, Contralora, sí precisar, o sea, venimos en pleno ejercicio de nuestros derechos como diputados. Claro, sin duda. La ley, la reforma, el propósito que se está logrando es precisamente el que el ciudadano acuda ante usted. Pero sí estar conscientes de la altísima responsabilidad que tenemos nosotros como diputados, pero también usted como Contralora. Totalmente, me queda claro. Y ser muy cuidadoso en la expresión, en el comentario, porque puede volver a ser riesgoso, puede generar lo que se puede generar. Entonces, venimos a confiar en las instituciones y a presentar conforme y apegados a derecho este planteamiento con el material probatorio que corresponda y conscientes de que se va a ir dando la respuesta acorde a los tiempos, acorde a los procesos y en un proceso que lleven a cabo ustedes, pero transparente, claro, informado a la ciudadanía porque es un tema de interés para todos. Y lo que usted ha dicho lo ha dicho perfectamente. Precisamente de eso se trata, cuente usted con ello. Ese es mi trabajo, me queda clara la responsabilidad y la expectativa que se ha creado y yo vine solamente a hacer mi trabajo. Así como lo menciona, exactamente eso es lo que haremos. Yo tendré que aprender algunas cosas y tendré que ser, comunicarme mejor, seguramente. Como saben ustedes, pues yo soy así, como me ven, y bueno, iré aprendiendo una comunicación tan clara como la suya y tan concreta. Lo que usted pide, eso se hará. Lo analizaremos, escucharemos a las partes y se atora con el derecho. De eso no tengan duda, yo no vine a hacer otra cosa en este poco tiempo que tengo. Me gustaría que hiciera un compromiso con nosotros sobre tiempo para darle seguimiento. Necesitamos nosotros la seguridad de que le van a dar el seguimiento adecuado a esta denuncia que estamos presentando y me gustaría que hiciera un compromiso con nosotros. ¿Quién es su coordinador? Digo, ¿con quién me comunico? ¿Con todos? Con su servidor en este momento. Yo soy quien estoy a cargo de esta denuncia. Ok. Viene diputada, mire, contra el orden. En su proceso que tiene de integración al Estado y de su proceso de aprendizaje como usted lo comenta, quiero manifestarle que aquí en este libro que es el reporte del ISAF, viene muy claramente el recurso, cómo entró directamente y lo que no viene y que nunca pudo demostrar ni el FEMOT ni la Secretaría de Haciendas como salió. Igual pudo haber salido para una cuenta en Estados Unidos o en Miami o en España, pero nunca salió y tampoco nunca está registrado como que haya entrado a otra parte. Entonces, aquí hay una situación que está aquí demostrada que usted como contadora, independientemente de que como contadora está en proceso de aprender, como contadora yo le suplico que inmediatamente nada más revise los estados de cuenta de FEMOT y cualquiera persona que haya terminado segundo grado de contabilidad puede darse cuenta que el dinero se esfumó. Es decir, se esfumó, no sabemos dónde llegó porque no entró a ninguna otra parte. Entonces, aquí está eso, sí les suplico, por favor, yo creo que es muy rápido verlo, que no nos pase lo que nos pasó, FEMOT tardó más de tres meses en decirnos que no sabía dónde estaba el dinero y Hacienda aún no sabe tampoco dónde está todavía en sus respuestas. No, le pondré especial interés. Digo, la verdad es que desde que estoy aquí hay muchas cosas que se presentan todos los días, hay muchas denuncias que se presentan todos los días, todo el mundo quiere hablar conmigo y ha sido mi proceso de integración difícil. Obviamente, pues soy un contador público capacitado, de eso no tenga usted duda y también voy a actuar conforme a derecho. Voy a, voy a, les, afirmo, confirmo, manifiesto que lo voy a ver esto con interés, no lo voy a guardar ni se lo voy a dejar para que alguien más lo vea, le daré seguimiento cercano y vamos a estar en comunicación. Si hay algo que está mal hecho, pues se fijarán responsabilidades, así es como se actúa. Pues a mí me queda claro, yo vine a eso, pues, entonces, por esa parte no se preocupen, estaremos en contacto con mucho gusto y yo voy a hacer mi trabajo, no se preocupen. Muchas gracias. Secretaría. Al contrario. Muchas gracias, secretaría. Vándole. El asunto aquí que estamos planteando es un caso bastante serio, sobre todo ya que trae un antecedente de información ya de ISAF, no, no traemos, no vamos a... Tienen las pruebas, pues. Sí, pues ahí están las pruebas, ¿no? Entonces, como, bueno, como nosotros representantes de los ciudadanos que somos, porque así fuimos electos, nosotros somos los representantes de los ciudadanos, lógicamente va a surgir una pregunta, la más común y corriente de cualquier ciudadano, ¿para cuándo tendremos una respuesta a esto? Yo sé que te has tenido mucho trabajo, la semana pasada yo también te presenté acerca de un distribuidor vial que se está construyendo en Nogales y como simple ciudadano, pues va a preguntar ¿para cuándo? ¿para cuándo vamos a tener una respuesta a esto? Porque esto no son chiques los que desaparecieron, los que se fumaron como se han visto ahora. Son 600 millones de pesos. Es el presupuesto de mi ciudad, de Nogales. Todo el presupuesto de un año, 600 millones de pesos. y no es algo muy, no es algo pequeño. Es una situación muy, muy difícil y lo que más me preocupa a mí es que el entonces director de FEMOT ya no está ahí. Entonces, es preocupante no andar ahuyendo o no, no sé, porque es muy preocupante que haya hecho ese cambio. No especulemos, ya lo mandamos a oír. No especulemos, ¿no? No, 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 no estoy especulando, yo te estoy transmitiendo. Tu preocupación y la entiendo. No la mía, te recuerdo, nosotros somos los representantes de los ciudadanos, nosotros fuimos electos, nosotros fuimos electos, la preocupación de los ciudadanos, nosotros transmitimos esa preocupación. Entonces, como representante ciudadano, yo le hago esa pregunta, pues, ¿qué tiempo, cuándo nos volvemos a reunir? Porque son las preguntas que van a salir, son las preguntas que el ciudadano común y corriente allá afuera nos va a hacer y nos va a decir, oye, bueno, presentaron esa denuncia, ¿y para cuándo? ¿En qué tanto tiempo? ¿Qué va a pasar con él? Son las preguntas no mías, te recuerdo, no son mías, son de los ciudadanos común y corrientes que van allá afuera. Yo transmito lo que a mí me están preguntando y ahorita, por ejemplo, en las redes sociales ya subí esta información y lo mismo que me están preguntando, son ciudadanos, son ciudadanos, no como nosotros, que tú ya, en calidad de secretaria, ya no eres una simple ciudadana, pero viene de los ciudadanos al igual que nosotros. Nosotros sí representamos a los ciudadanos, ¿viste lo que ya me están preguntando? Pues mira, te digo que me queda claro que soy servidor público, mis salarios, mis salarios lo pagan los ciudadanos y yo lo único que quiero hacer es precisamente servirles. Digo, me gustaría que me dejara estar en contacto con el diputado Pérez Rubio, no sé, pudiéramos hacer un calendario para ir viendo avances, la cuenta pública y esto estará en cuenta pública, se presenta ¿cuándo? ¿este mes? Finales de agosto. Sí. A finales de agosto. Entonces, quizá nos podemos estar reuniendo a ver cómo vamos en unas tres semanas. Con mucho gusto, secretaria, nada más. Esto es diverso de la cuenta pública, ¿no? La cuenta pública es un tema muy diferente, la cuenta pública es el estado contable del estado y este es un fraude demostrado. Entonces, yo creo que perfectamente nos podemos, de todas maneras, ese dinero desapareció hace más de un año y podemos esperar para la segunda semana de septiembre antes del periodo ordinario para que usted tenga el tiempo suficiente, aunque yo sé que lo puede tener antes para poder actuar con eso y le deseamos nos reciba porque sabemos que su trayectoria profesional y personal son cristalinas y sabemos que así van a continuar hasta que termine su trabajo. Muchas felicidades, contadora. Antes de que se vaya, tengo que decir que le agradezco mucho que lo haya dicho diputado porque en realidad así es, yo soy transparente, así soy realmente, lo que ustedes ven es lo que hay. Llegué aquí, me pusieron aquí y mi único interés es hacer bien mi trabajo y de eso ustedes no tengan duda. Le agradezco, usted dijo alguna frase que me gustó mucho, es que confiaba en las instituciones, cuando yo entre aquí estoy confiando en las instituciones también, entonces yo no pretendo detraudar esa confianza, por supuesto que lo investigaremos y bueno, es que además hay que hacer un proceso y yo tengo que escuchar a la otra parte, esa es la parte que necesito agotar, pues no, no quiero actuar a priori, pero tengan ustedes seguros, estén seguros de que por supuesto que lo vamos a investigar y vamos a actuar conforme a derecho, yo no tengo mayor interés que eso, si hay algo aquí que está mal hecho pues se tendrá que sancionar y tendremos que averiguar dónde están esos recursos, ¿no? Yo les agradezco mucho, me disculpo si en algún momento ustedes se sintieron atacados, ofendidos o cualquier cosa, en realidad no fue mi intención, yo no distingo colores, y eso es en serio, yo no distingo de PRI, PAN, PRD, para mí todos son diputados iguales y todos son ciudadanos iguales, y creo que cuando uno es gobierno y yo hoy soy gobierno no puede haber diferencias, bueno, tú porque tienes bien puesta la camiseta pero yo como servidor público los tengo que ver iguales a todos sean del partido que sea y el gobierno también cuando asume la posición de gobierno porque ustedes han sido y serán quizá gobierno pues tienen que gobernar para todos pues ya no se gobierna para un partido político, eso es lo que creemos los ciudadanos, entonces, bienvenido al mundo real pues es que el mundo real hay que cambiarlo, ¿no? el mundo real hay que cambiarlo esperemos resultados que acabamos de presentar pues esperemos muchas gracias muchas gracias muchas gracias